Bueno, a mí me parece que, ahora bueno, el 28 recordamos los 61 años de la creación de la provincia. Es un tema que siempre me parece bueno verlo como un proceso en marcha, no como un proceso que comenzó y se agotó ese día en que se promulga la ley, o cuando se dicta la Constitución, o cuando se completa la democratización de la provincia con el gobierno de Franco, que es cuando recién los reinerinos pueden todos concurrir a una elección sin ningún partido proscripto. Independientemente de cualquier hito que uno pueda ir encontrando, para mí es un proceso que todavía está en construcción. Y lo quiero comparar, o me gusta compararlo, con lo que seguramente debe suceder en aquellos países que fueron una colonia, que se emancipan, y que en ese proceso de emancipación tienen que ir construyendo la emancipación. La emancipación no es algo que sucede el día ese que todos deciden emanciparse, sino que es un tiempo largo el que lleva realmente emanciparse. Por lo tanto, todavía creo que en nuestra provincia queda algún resabio de esa mentalidad territoriana. Alguna aceptación de que el gobierno central puede hacer en Río Negro lo que se le dé la gana. Por ejemplo, decidir qué cosas o qué inversiones el Estado Nacional debe hacer en este territorio como hacía antes. En la época del territorio nacional, las autoridades eran delegadas del gobierno nacional, por lo tanto no podían decidir en qué cosas había que aplicar el presupuesto nacional en el territorio, porque eso venía decidido desde Buenos Aires. Y todavía nosotros tenemos un sector, yo me voy a incluir por supuesto, tenemos una dirigencia política que acepta sumisamente que las prioridades de inversión del Estado Nacional en la provincia las resuelva el Estado Nacional. Ese resabio queda y se acepta, y se aplaude muchas veces, o por lo menos si no se lo aplaude, se lo acepta. Y no es bueno, porque sería para largo hablar, se afectan recursos del presupuesto nacional en obras, en decisiones que tal vez en el marco de las prioridades de la provincia no son prioridades, que en el marco de las prioridades de la provincia tal vez no son las cuestiones más urgentes, son otras. Pero hay, digamos, todavía una mentalidad que permite que esas cosas sucedan. Y que tiene que ver con esto que decía recién, que la provincialización es un proceso que todavía no terminó, es un proceso que está en marcha, es un proceso de construcción de una postura, de una mirada, de una forma de concebir la provincia que tenemos que todavía ir construyendo. Y bueno, nada más compartir con ustedes esto, que pensemos cuánto todavía queda nuestra mentalidad de ciudadanos del viejo territorio nacional del Río Negro. Cuánto hay que construir para que tengamos una mentalidad plenamente provincial, plenamente rionegrina. Como tiene un salteño, como tiene un cordobés, como tiene un mendocino, como tiene un puntano, un sanjuanino, un riojano, un catamarqueño. Ese mismo sentimiento por su provincia, que es el sentimiento que tenemos que construir nosotros. Pasaron 61 años del dictado de la ley, creo que todavía nos queda mucho para recorrer, para construir eso que es lo pendiente. Nada más. Gracias. 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 Gracias.